marcos chacón de colombia nos comenta que en los 15 años de su prima le sacó una fotografía lo que aparece detrás de ella es simplemente escalofriante vamos a verlo no 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 nuestro seguidor gastón de argentina nos envía el siguiente caso nos comenta que una noche decidió sacarle una foto a su sobrina al revisar la imagen se dio cuenta que del espejo que se encontraba detrás de ella emergía un aterrador ser que los dejó impactados vamos a ver este escalofriante documento venga no no venga no 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 es no 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 Javier Rivera de Chile nos comenta que trabaja en la construcción de un edificio Cuenta que después de la muerte de uno de los veladores del lugar Sucesos extraños comenzaron a suceder en ese sitio Uno de ellos quedó captado por la cámara de seguridad Vamos a verlo Ahí se abre el agua, parece Viste, y se prende la luz, y la de ella también está abierta En un hospital de Estados Unidos uno de los residentes capta algo simplemente impresionante Esto fue lo que registró Ok, so I'm at work right now And hear the sounds in the hallway Ok, so I'm at work right now Gracias por ver el video. 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 Regresaba de trabajar y resulta que me quedé sin gasolina, ni una sola gota de gasolina y ya definitivamente ya no prende. Estoy en medio parado del periférico. No hay ninguna gasolinería ahorita, probablemente haya una abierta de aquel lado, pero el problema es que tendría que dejar la motocicleta por aquí. Y otra sería esperar a un amigo biker, un compañero biker que venga y me auxilie, me arrastre, me enfoque con el pie, me lleve una gasolina que está como a 5 minutos de allá. Pero dudo mucho que un motociclista se pare a ayudar a otro a las 2 y media de la mañana, así que no sé qué demonios hacer. Caray, bueno, pues opté por dejar la moto aquí al lado de un Noxo, aunque no sea en servicio. No hay nadie, ya toqué. Estoy súper cansado, no tuve que subir cargando, bueno, arrastrando desde allá arriba, es pura pendiente. Estoy sudando como puerco. Pero en fin, la dejé aquí para que no estuviera en lo más oscuro. Dale, activo la alarma y me voy para allá a conseguir la gasolina. A ver qué pasa. Cabe mencionar que vengo completamente solo, tengo que cruzar del otro lado de la autopista. Me da mucho miedo, son a las 2.40 ya de la mañana. Una porque no hay nadie de gente y otra me da miedo de que me vayan a saltar. Tengo miedo. Tengo el casco. Está completamente todo solo. No hay personas. No hay nada, me da miedo. Está todo oscuro. Está todo oscuro. Está todo oscuro. Está todo oscuro. Amigos, ¿qué creen que acabas de escuchar? No es mentira, no es cábula, no es para que se espanten. Acabas de escuchar claramente a alguien aquí abajo como lloró. Es como un tipo bosque. No, 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 no. Es como un tipo bosque. No, 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 no. Es como un tipo bosque. No, 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 no. Es como un tipo bosque. No, 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 no. Amigos que creen que acabamos de escuchar No es mentira No es cábula, no es para que se espanten Acabamos de escuchar claramente Alguien aquí abajo como lloro Es como un tipo bosque No, no, no Yo no me vengo para acá Se los juro Escuché claramente Un chillido de como de una mujer Como un gemido No, no, no Eso está peor, no sé qué hacer De verdad, no sé qué hacer Ya me dio mucho miedo Ya me dio mucha fobia Tengo bastante miedo O sea, se los juro, claramente escuché El quejido como de una mujer De un niño, no sé, cuando iba bajando a las escaleras Se escuchó claramente como algo Como que lamentó No, no, amigos Tengo bastante miedo No sé qué hacer De verdad, no es broma Se los juro Se los juro por Dios Claramente lo escuché Son casi las 3 de la mañana No sé qué hacer Misión cumplida amigos, acabamos de cargar gasolina, ya encontramos una por fortuna, ya son las 3.40 de la mañana, perdón, ya casi van a dar las 4, consejo del día, siempre, siempre carguen gasolina, no se confíen por el maldito tablero, el maldito indicador de gasolina, siempre revisen que traigan gasolina para que no les pase lo mismo que a mi me pasó, me dio un buen susto, todavía sigo espantado, todavía sigo con la adrenalina arriba, cansado, agotado, siempre carguen gasolina amigos. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Hasta la próxima.